Es difícil, más a las personas que por ahí tienen menos recursos y por ahí no se desenvuelven en un trabajo estable, cuesta, tenés hijos y uno tiene que salir adelante como sea. A eso me llevó el trueque, a pensar el trueque. Yo un tiempo pasado me ha servido un trueque. Toda persona que sabe hacer algo manual, sabemos que en la Casa de la Cultura han brindado clases de tejido, de manualidades, de proyectos para hacer algo. Eso hoy se puede exponer en este lugar que quiero abrir yo, que quiero hacer y dar su valor, ¿no es cierto?, de lo que aprendieron. Tanto puede ser un peluquero, como puede ser un plomero, como puede ser... Todos en sí están invitados a agruparse en esto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a poder, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? ¿Qué es lo que interviene en este trueque? ¿Indumentaria, manualidades, al alimento? Mira, todo sirve, todo sirve. Por el tema de que vos decís a veces, uno, ponete de pie y pensás, ¿qué te hace falta en la vida? Y todo sirve, ¿no? En sí, el alimento sirve, la ropa sirve, hasta casés viejos sirven porque hay gente que no tiene acceso a lo nuevo y escucha los casés todavía en los grabadores, escucha los CD que nosotros capaz no los usamos, hay gente que es más humilde y lo puede usar, juegos, juguetes de chicos que ya no usamos, que estén bien prolijos, bien organizaditos como para darle... Como que fuese para uno, se lo brindamos a la otra persona. Ir, esto se refiere no tanto a qué vamos a ganar, sino a qué vamos a compartir, qué vamos a hacer por el otro, juntarnos todos en sí, ya que estamos en un momento difícil, y empezar por ahí. Esto no, digamos, no va a servir para quien quiere sacar un provecho, esto va a servir para quien realmente quiere ir con el corazón, abrirse plenamente y colaborar con el otro, ¿no? Claro, podés tener en tu casa un par de zapatillas que te sobran, no las utilizás y podemos hacer el trueque. Bueno, yo te traigo las zapatillas y me hace falta otro determinado elemento, ese es el trueque. Claro, se hace bien, no sé cómo ser, se hacen cuponcitos con valores de 5, 10, 15, 20 del monto, se le da cuando ellos vienen con algo, ponen una torta, lo que venga, se le da el valor, y con ese valor ellos pueden ir comprando a otro que lleve una torta, que lleve lo que les guste, entre ellos se van canjeando, y antes de terminar el grupo, es un proceso, digamos, que no quiero entretener tanto lo que... Pero te lo hago corto, el tema es conseguir, ¿no? Un lugar, porque mi idea fue hace dos días, lo saqué por compra y venta, ¿viste? El proyecto para hacerlo. Yo dije, si somos 10 personas, yo me organizo en mi casa, lo empiezo de cero, empiezo yo sola, porque no es político, no es nada de, ¿cómo te puedo decir? Ni política ni religiosa, ¿me entendés? Eso te iba a preguntar, Lorena, a ver, ¿cómo sería? ¿Sería por internet? ¿Sería en un lugar físico? Bueno, la idea, yo empecé con mi idea, que lo iba a hacer personalmente, para poder ayudar a alguien, ¿no es cierto? Te digo más, yo sé hacer de todo, sé coser, sé tejer, sé hacer manualidades con botellas, hacer muchas cosas que si por ahí una persona no tiene esa forma de poder defenderse, yo no tengo ningún problema en ayudarla, para que ellos puedan canjear, ¿me entendés? Eso sería... Ser solidario entre uno y entre ambos. Claro, a eso quiero llegar, a eso quiero llegar. El lugar es pedir un lugar, ¿no es cierto? Ya paso, le paso ya, le paso el chivo. El señor Intendente, si los está escuchando, necesitaríamos de que él también se salarice con esto, nos pueda ceder el permiso en un lugar. La idea es hacerlo un día domingo, no va a ser ya, lleva un tiempo de un proceso para ponernos en orden. Hacer en un lugar sería un día domingo. La idea es que se convoque todas las personas ahí que sepan hacer algo, se va a tomar una cierta carta en el asunto, quién va a hacer cada cosa para que sea organizado, e ir a ese lugar, presentarnos todos ahí, invitar a un músico, también se puede invitar a un músico. No precisamos que vaya con una orquesta, que vaya tipo criollo, con la guitarra nomás, que quiera acompañar. Se puede llevar una torta por haber estado compartiendo con nosotros ese momento para cerrar el lugar. Cuando hacemos el cierre, cada uno de los que llevan algo a compartir, lleva sus partes y deja para compartir. Cuando cerramos y se comparte entre todos. Y se pone una música, alguien que quiera compartir, charlar, no sé, que se haga un estilo de tipo familiar, algo así. Claro, bueno, entonces el primer punto, conseguir un lugar, un espacio físico. ¿Y qué periodicidad te gustaría darle? ¿Una vez por mes, una vez por semana? Y empezaríamos capaz una vez por mes, ¿viste? Porque sabemos que los lugares por ahí son ocupados, que se ocupan, ¿viste? Y tienen sus funciones y cuesta. Y después se ve, eso se va manejando según las circunstancias de la gente. Y gracias a Dios esto sale perfecto y la gente colabora y le pone onda. Y se precisa hacer más seguido porque hay gente, te digo más, van a ponerle personas que hagan torta, que hagan tejido, que hagan algo. Y ellas mismas pueden vender su producto también fuera del lugar. ¿Me entendés? ¿Vos vas y comés un pedazo de torta a esa mujer? Y decís, me encantó esa torta, preciso que me haga por fuera. ¿Te podés hacer cinco tortas para acompañar a mi hijo? ¿Me entendés? Es una forma de llegar también a los demás, ¿viste? A ser solidarios en sí. Sí, útiles escolares me la estaba pensando. También, todos. ¿Cuántos no deben tener una mochila en la esquina, en el rincón? Todos, todos. Que se miran, no lo utilizan. Te digo más, esto no enfoca solamente al pobre. Enfoca también de que hablan el corazón quienes tienen negocio. Porque fíjate, vos vas a una tienda y a veces encontrás gente que tiene en un cesto ropa de bajo precio, ¿no? Esa gente, el día domingo, que está con su familia, puede casar esa pequeña ropa que tiene, llevarla al trueque, ofrecerla y se trae un pedazo de torta. Que ellos van y compran la torta el día domingo, ponele. Claro, los de la feria, toda esa gente que hace ferias. Está salvando a otra persona que capaz le quiere comprar un pantalón a su hijo, ¿entendés? Está dando la posibilidad de poder salir adelante. Con poquitos. Nadie le regala nada a nadie ahí. Todos somos completos y todos somos iguales. ¿Entendés? Esa es la idea. Bien. ¿Cuándo se estaría, o cuándo pensarías que se puede hacer el primer evento de trueque? Y yo quisiera lo más rápido. Tenemos que tener respuesta del intendente. Siempre tener el espacio físico que lograr, primeramente, el espacio físico. Porque hay que tener el permiso. Yo sé que estuve leyendo sobre trueque. Hay que tener un permiso que le tiene que dar, ¿viste? La municipalidad, el lugar donde estar, por el tema de seguridad, ¿viste? Digamos, un lugar donde se... Yo sé que hay muchos lugares que el intendente nos puede brindar porque es un domingo y se va a entregar como se los presta, se los entrega limpio, todo perfecto. Lo único que se precisa son mesas largas y sillas y nada más, ¿viste? Y poner las cosas, nada más. Y a la vez, lindo, un domingo en familia para ir con el mate. Claro. ¿Viste? Algo así. Lorena, ¿y qué lugares estás pensando? Digo, por ejemplo, un lugar como Casa de la Cultura, ¿alcanza? ¿O hay que pedirle a un club, por ejemplo, algo, un gimnasio más grande, más amplio? Y, no, la Casa de la Cultura podría ser, sí. Si no se ocupa el domingo, vendría bárbaro. Pero el lugar en especial, total, tiene un lugar grande adentro. Y después, si esto se va sumando, y bueno, lo veremos sacando más para afuera, ¿viste? Más un lugar más, digamos, más un, no te digo balpón, pero algo más grande. Eso se va viendo, ¿viste? De a poquito, ¿viste? No queremos tampoco ocupar un lugar donde se necesite, ¿viste? Esto recién inicia y yo no quiero molestar a nadie. Simplemente quiero que nada moleste a nadie, que todos vayan con ganas y que se vayan con una sonrisa felices a su casa de que lograron un objetivo, de no sentirse que a veces llegan a la depresión, pasan momentos difíciles, a no poder sorrentar la situación que están viviendo, nada más. Bueno, Lorena, pasanos tu teléfono para alguien que quiera sumarse, que diga, che, mira, yo me interesa, me interesa el tema, o quiero ayudarte a organizarlo. Esto recién están haciendo, por lo que veo, es algo que, bueno, se te está ocurriendo y lo estás compartiendo. Así que, danos algún número de teléfono como para pasarlo y que la gente sepa. Tengo el tel de casa, que es 482-365. Y bueno, y mi celular, te digo nada más, ¿viste? Porque ya por el Facebook no puedo contestar porque ya me mandan muchos, ¿viste? Que yo lo publiqué en compra y venta. Voy a hacer una página de trueque para ponerlos ahí. Y bueno,